Los trabajos de reconstrucción que lleva a cabo el Ministerio de Educación en el Centro Educativo Julio Plata de la Rosa de la Comunidad de Guiza obstaculizan las docencias, por lo que los maestros se vieron en la obligación de retirar los estudiantes este lunes, según denunciaron los miembros del Comité de Base del ADP en dicho centro educativo. Queremos hacer de público conocimiento que la intervención de nuestra escuela Julio Plata de la Rosa de la Excepción, está llevando a cabo diferentes trabajos como son la corrección de pintura, remoción de ventanas, los baños, están siendo intervenidos, todas las calzadas como ustedes pueden observar en las firmes que aquí han hecho y eso no nos permite desarrollar nuestras labores educativas en dicho centro, por lo que hemos tomado la decisión apoyado en la ADP, en la ANMAE y la unidad de base de retirar los estudiantes debido a que no están dadas las condiciones para laborar. Se agradece que hayan intervenido en la escuela, ahora la falta de planificación, la falta de coordinación de las autoridades ha dado al traste de que la escuela hoy ha tenido que despachar a los niños porque se están interviniendo los baños, se está impermeabilizando la escuela, se está pintando la escuela, se han destruido todas las calzadas para ponerla nueva, entonces no hay condiciones para tener los niños en la escuela. Nosotros como Comité Municipal estamos apoyando 100% a la unidad de base, el equipo de gestión, la ADP de este centro que ha tomado la decisión de despachar a los niños ya que no hay condiciones para la misma. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.